Chicos, vamos con la tercera parte de las noticias del Barça. Vamos a ver, por ejemplo, las malas noticias sobre Leo Messi y una noticia sobre Ansu Fati que preocupa al barcelonismo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar más noticias del Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. Por ejemplo, chicos, vamos a ver cómo multaron a Neto ayer cuando entraba en el Camp Nou. A Neto le va a tocar pagar una multa de 200 euros por saltarse una línea continua cuando entraba con su coche en el Camp Nou para el partido de Champions entre Barcelona y el Dinamo de Kiev. 4 captó el momento en el que la guardia urbana le sancionaba. El motivo por el que cometió la infracción es que para entrar al estadio de la forma correcta hay que dar un rodeo y pasar por una rotonda más lejana. La fuente antes mencionada indica que los jugadores culés suelen hacer esto para estar listos antes. Dembélé efectuó la misma maniobra pero él se salvó de la infracción. Fue un día de contrastes para los dos azulgranas. El francés gozó de minutos, no lo multaron y estuvo cerca de marcar un golazo. El brasileño fue sancionado, no jugó y Ter Stegen estuvo imperial. Al fin y al cabo, esta no deja de ser una noticia anecdótica del enfrentamiento de Champions League del Barcelona. 200 euros no suponen apenas un esfuerzo para Neto que percibe un salario bastante alto como guardameta suplente de uno de los clubes más importantes del mundo. Por tanto chicos, aquí dejamos esta anécdota y vamos ahora a hablar chicos del grave peligro que supone la mala situación económica del club para el futuro en el Barça de Ansu Fati. Se fue Bartomeu del Barça pero con él no se han marchado todos los problemas que deja atrás. Y es que lo que nunca contaban desde dentro del club era la situación económica más que grave y preocupante que vive actualmente el club. Y es que la economía azulgrana está mucho peor de lo que se imagina ya que la deuda total del club asciende a más de 800 millones de euros. Y si no se pone freno de inmediato, la ola puede hacerse imparable y pasar de los mil. ¿Recuerdan cuando Rosselli entró a la presidencia después de Laporta y aseguró que el club estaba tan mal a nivel económico que no podían ni hacer fotocopias a color? La deuda por aquel entonces era de 430 millones. El propio Rosselli con su plan de recortes logró reducirla en dos años a los 250 millones. Pero a la llegada de Bartomeu todo empezó a torcerse y la crisis generada por el COVID-19 ha empeorado aún más la débil salud económica del Barcelona. En solo una temporada el Barça ha visto aumentar su deuda en más de 200 millones de euros para llegar a un total de más de 800. Hablan de 880. La situación es tan mala que varias empresas han pedido que el club entre en concurso de acreedores al no poder hacer frente a todas las deudas que tiene delante. Este ahogado y con un muy mal pronóstico, los salarios de los jugadores del Barça que ascienden a prácticamente 700 millones de euros anuales brutos es el principal problema del club. Si no se actúa rápido, habrá consecuencias. El que sea nuevo presidente tendrá por delante un marrón considerable. Y es que ante esta situación el futuro del club en cuanto a sus jugadores se toma más que oscuro. Con esta deuda y con la falta de ingresos que tendrá el club por la crisis del COVID-19, no se podrá mantener a Leo Messi y su sueldo de 100 millones de euros anuales. Es totalmente imposible. El único modo de que Messi se quede en el Barça es aceptando una rebaja más que importante, al menos la mitad. O lo que sería muy preocupante, vender a varias de sus estrellas como Ansu Fati. Esto es lo que más asusta a sus aficionados. Y es que para salvar la economía del club se debe vender al extremo español, porque en el Manchester United estaba dispuesto a dar 150 millones de euros. Ya en el pasado los culés han visto desaparecer a sus estrellas ante la situación del equipo y temen que el próximo verano ocurra lo mismo. Ni siquiera que Messi decida irse a otro club serviría para la economía del Barça. Y el club podría haberse obligado a poner en el mercado a varias de sus joyas para ganar un poco de aire ante lo preocupante de las deudas. 2021 se prevé como uno de los años más importantes de la historia reciente del Barcelona, ya que con la llegada del nuevo presidente, el club deberá pedirle a su plantilla que se rebaje el sueldo. Alguno como Piqué ya puso de su parte y reconoció que aceptaría rebajarse el salario si con esto ayudaba al club. Confiar en los jóvenes como Pedri, Fati, De Jong, Ricky, Araujo o Dest sería la idea del Barça. Jugadores con futuro y con sueldos no muy altos, intentando quitarse de encima a salarios como los de Griezmann, que cobra 20 millones netos. Coutinho con 10 y medio, Busquets 9.3, Dembélé 9 o Jordi Alba con 6. Por tanto chicos, ojo que incluso peligraría la continuidad de Ansu Fati por la grave crisis económica. Vamos a hablar ahora chicos del bajón de Leo Messi en datos. Y es que el argentino no está en su mejor momento. Ha anotado 4 tantos en 9 encuentros, todos de penalti y ninguno de jugada. Lo que sería un dato interesante para otro, no deja de ser insuficiente para el argentino, cuyos guarismos siempre han permanecido inalcanzables para el resto de los mortales. En el plano asistente y eso que viene de su mejor año en la liga, con 21 pases de gol en la 19-20, tampoco luce. Solo una asistencia. ¿Qué le pasa a Leo? No, múltiples factores hay que mezclar en el cóctel. Va para 33 años y medio. Ha pasado un verano complejo en el que dijo que quería irse y al final tuvo que quedarse por cuestiones contractuales. El bajón generalizado del equipo. La todavía necesaria adaptación al planteamiento de Koeman. ¿Cuáles son los motivos? Todos, ninguno, muchos. Del prisma con el que se mire dependerá la cuota de cada uno. Lo que no admite discusión es que el delantero argentino no exhibe ni el juego, ni la intención, ni la pegada de antaño. Afirmaciones apoyadas en su desempeño en el campo. Hasta el momento, un futbolista de leyenda y sin igual en la historia como Leo, siempre se presta a destrozar cualquier tipo de análisis con sus goles y actuaciones. Pero hasta la fecha, en sus 9 encuentros disputados con el Barcelona, la versión reducida de Messi es la que se ha visto sobre el terreno de juego. La muestra de 9 partidos no es grande, pero sí hay señales a considerar, pues en términos de promedio hay diferencias con temporadas anteriores. Porque en 90 minutos de juego, según confirma ProfutbolDB, Messi marca menos, asiste menos, centra menos, pasa menos al área, regatea menos y con menor éxito. Y la recupera menos, en el curso 2021, que en los dos anteriores, si sufre más faltas y mantiene más el balón con un ratio de pérdidas inferior. También ha mejorado levísimamente sus disparos a puerta, que no acierto. Por si fuera poco, escenas como las de los últimos minutos ante el Dinamo de Kiev no fomentan el sano debate sobre el momento del argentino. Como presionar nunca fue su virtud o un rasgo destacado, pero la imagen ya ha corrido como la pólvora y sirve de gasolina para el fuego de los críticos. Filias y fobias aparte, sí se puede concluir que Messi se encuentra algo lejos de su versión arrasadora. Por ejemplo, aquí tenemos las cifras, tanto en goles como en asistencias. Podemos ver que en la temporada 18-19 promedió 1.14 goles y 0.43 asistencias. La temporada siguiente, la 19-20, esta anterior, 0.73. Bajó considerablemente, aunque subió en el tema de las asistencias. Y en lo que llevamos de 20-21, 0.38 goles y 0.13 asistencias. Nos gustaría saber que nos dejaréis por aquí vuestra opinión a qué se debe este bajo rendimiento de Leo Messi. ¿Pensáis que es por la edad? ¿Pensáis que es por el nuevo planteamiento de Ronald Koeman? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!